El Caribe mexicano sufre ya las primeras cancelaciones para las próximas semanas y para la temporada de Semana Santa a causa de la pandemia de coronavirus. Las autoridades turísticas atestiguan que ya han empezado a notar una drástica caída en afluencia diaria de turistas, según el portal Reportour.mx. Abelardo Vara, presidente honorario de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres ha asegurado que los meses de enero y febrero cerraron con ocupaciones por encima del 90%, aunque con tarifas más bajas que el año pasado. Según sus previsiones, marzo concluirá con una ocupación aproximada de 80% y para abril se espera el desplome. Los hoteleros del sur de Quintana Roo también han empezado a vivir las primeras cancelaciones de paquetes de viajes y hospedaje. Deborah Angulo Villanueva, presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de la Zona Sur y Centro del Estado, ha explicado que hasta el momento se han cancelado el 5% de las reservaciones hechas por turistas europeos y estadounidenses.